¡Eh! ¿Qué pasa? Hoy amigos voy a abrir los nuevos Marvel Legends de Spider-Man across the Spider-Verse Los tengo en esta bolsita que tengo por acá Me los compré en Liverpool Liverpool patrocíname ¡No creo! Están saliendo de la bolsita, están saliendo de la bolsita ¡Tararán! Chequen amigos, me compré estos 3 Marvel Legends Que fueron los que encontré en mi ciudad Y la verdad creo que están bastante cool Y es que amigos, tenía que comprarlos estos sí o sí Porque es muy extraño que en mi ciudad encuentre Marvel Legends de Spider-Man Porque siempre vuelan y nunca los puedo encontrar físicamente Pero si son seguidores del canal, habrán notado que subí un short Donde hice una cacería express y los encontré Y pues me los compré Tenemos a Miles Morales, a Spider-Man 2099 Y a Peter B. Parker Me gusta que pude encontrar a los dos principales de la película Este unboxing lo quiero empezar abriendo a Miles Morales Porque siento que es igualito a mí amigos O sea, literalmente veía la película Y es que había unas tomas que neta parecían live action Fue una muy buena animación Y decía, no puede ser, ahí estoy yo, ahí estoy yo Pero bueno, abramos a Miles Morales Oye, son fuertes, eh Oye, es que vean eso, se ve súper épico Tenemos un par de manos intercambiables Para lanzarte la araña Tenemos aquí la cabeza de Miles Morales Que amigos, de verdad está igual a la película O sea, se ve demasiado bien Y la figura, me encanta que sea una figura delgadita Vamos a sacarla Tan solo con tocarla Acabo de descubrir que este será mi Marvel Legends favorito Durante mucho tiempo O bueno, no De mi top 3 favorito Y es que, véanlo O sea, sí se siente un poquito frágil Porque es delgado Pero yo creo que aplicando un poquito de calor Para que se aguaden las articulaciones Se puede jugar súper cool Y posar la figura Me gustó un buen la máscara que tiene este Spider-Man Pero nada más tengo una sola queja de esta figura O sea, la amé como no se imaginan Incluso le sangran las axilas y todo Pero es que este traje Este traje en específico No aparece en la película No aparece en la película Porque este es un traje completamente diferente O sea, se ve como una armadura totalmente Y Miles no tiene esa araña en la película Ni tampoco esta de la espalda O sea, ¿qué demonios con eso, Hasbro? ¿Por qué rayos hacer un traje completamente diferente? Siento que este traje más bien lo va a utilizar En Spider-Man Beyond the Spider-Verse Pero ¿por qué no le hicieron el traje de a Kroos? Ese me gustaba un buen A esta figura yo le doy un 9 de 10 Solamente porque no es el traje correcto Ay, ¿saben qué me faltó? Cambiarle la cabeza a la de Miles Ahí está, amigos Vean, se ve súper bien Qué onda, muy detallado, eh Me gusta bastante Aunque prefiero verlo con máscara Porque siento que se parece más a mí con máscara ¿Ustedes creen que me parezco a Miles Morales? No Eres un grandísimo estúpido Ahora continuaremos con Spider-Man 2099 Este sí se ve mucho mejor Porque está más ancho y toda la cosa O sea, igual que en la película todo fuertote Pero a ver, vamos a sacarlo Casi me cortó ayuda Ok, trae su capa Trae su capa que parece al principio de la película Me gusta más, sinceramente, el estilo sin capa Pero es un muy buen detalle que la traiga, eh Este Marvel Legends es súper imponente No puede ser Ya también entró a mi top 5 de Marvel Legends favoritos este hombre Es que cuando tan solo ves la película Toda la mercancía de Spider-Man across the Spider-Verse Te encanta, ¿saben? Esta figura venía con un par de manos intercambiables Que por cierto, no tiene las garras de Miguel O'Hara, eh Eso es un detalle que nadie habrá notado Pero yo lo noté Acá tiene sus manos de puñitos Está súper bien articulado Y está súper bien hecho, eh Sí parece una caricatura totalmente Es que vean la máscara De verdad, es como si tuvieras la película en la palma de tu mano Y vean ese efecto de los picos gigantes Me encantan Cuidaron cada detalle del traje, eh Me gusta eso Hasta la suela está pintada de rojo Bueno, también el de Miles Morales tenía la suela pintada de rojo Pero nuevamente tengo un detalle que reclamar de esta figura Y para esto haremos una comparación Esta es la figura básica Y este es el Marvel Legend En sí, el tamaño es demasiado similar O sea, vean eso Yo creo que le gana como por un centímetro el Marvel Legend El Marvel Legend tiene la capita Este no lo tiene Pero un punto en el que gana al 100% este Es que no sé si alcancen a ver todos los detalles de relieve que tiene el traje O sea, se ve ahí como toda la tecnología que tiene alrededor Creo que se ve ahí un poquito más Y en cambio el Marvel Legend no El Marvel Legend lo hicieron todo plano O sea, ¿qué pasó ahí, hijas? Pero se supone que este tiene que tener más calidad que este O sea, en la parte de la araña sí tiene ahí como su mecanismo Pero no en todo el traje como este Se me hace un detalle muy curioso Y pues estas dos figuras se van como dando ahí Detengan a Spider-Man A este también le doy un 9 de 10 Solo por esa textura Si no, eres perfecto, maldito juguete Y por último, pero no menos importante Bueno, la trama de la película sí no es tan importante Tenemos a Peter B. Parker Oigan, no les había dicho Pero en esta oleada de Marvel Legend También estaba Spider-Gwen, Jessica Drew, Spot y Spider-Punk Yo quería tener también a Spider-Gwen Pero no la encontré Y oigan, después de ver la película Me enamoré de Spot Es un gran villano A propósito, iba a tener una queja de esta figura Porque Peter B. Parker nunca sale vestido así Ni siquiera se pone la máscara en ninguna parte de la película Pero se los voy a pasar porque aquí en la cajita dice Inspirado en Spider-Man Into the Spider-Verse Ahora sí Ok, nuestro Peter Parker también viene con un par de manos intercambiables Y nada más Uy, últimamente se me cae todo en los unboxings Oigan, no está nada malo Ok Vean cómo se articula de aquí de la parte del pants Este pues no tengo mucho que decir Solamente es un traje de Spider-Man común y corriente Tiene su pants Eso es lo chistoso de este personaje Y ahí tiene los piecillos La máscara creo que se ve bastante bien No hay mucho detalle Pero es una gran figura La verdad, me gusta Así que también le doy un 9 de 10 Solamente porque no sale así en Acro Le hubieran puesto su batita Y a su bebé ¿Se imaginan que de accesorio hubiera traído a su bebé? Eso hubiera sido épico Y bueno amigos Pues estos fueron mis 3 Marvel Legends De Spider-Man Acro De Spider-Verse La verdad es que me encantaron muchísimo Sí se los recomiendo, eh Son unas muy, muy, muy buenas figuras Pero bueno amigos Hagan todo lo que saben hacer Y no olviden seguirme en Instagram chicos Que tengo una dinámica para que participen ustedes Ahora sí ya me voy, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!